Música Estamos recopilando juguetes, sobre todo, dentro de esta situación que estamos viviendo en el centro del país y en los estados vecinos, de recopilar víveres. Nosotros nos enfocamos meramente en los niños. ¿Y cómo surgió esto? Bueno, dentro de esta cuestión de redes sociales, que la gente está compartiendo mucha información. En un grupo de WhatsApp me tocó escuchar un audio de una amiga que estaba justo en Morelos, que mencionaba que habían llevado medicamentos, alimento, ropa, víveres a toda la gente, pero que los niños se acercaban a preguntarles si tenían tan solamente un juguete. De pronto no dimensionamos que ellos, más allá de entender lo que está sucediendo, lo que necesitan es algo para jugar. Yo pensé que iba a juntar una maleta y la cajuela de mi coche nada más, pero esto se ha hecho demasiado grande. Ayer juntamos cerca de cinco o seis camionetas que llenamos juguetes. Y hoy, como pueden ver, la gente ha hecho un gran aporte. La verdad es que los niños son los que vienen y nos hacen una cartita para los niños de Morelos. Y nos ponen mensajes como este, mensajes que trae cada uno de los juguetes, que se me hace lo más importante, que los niños de allá puedan entender el mensaje. Lo que esperamos es que les den esperanza, vaya la redundancia, y que les den un poquito de alegría entre todo esto que están pasando. No tener casa, no tener alimentos, no ver a la familia, que les den esperanza de que México está de pie. Yo llegué aquí a la copia a donar algo, un poquito de corazón, de amor, junto con mi hija y mi familia, para todos los que nos necesitan, para toda la ciudad de México que está devastada. Es la unión que debemos de hacer todo mexicano. No, está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a llevar a las comunidades de Morelos, tanto a las comunidades grandes como a las más pequeñas, donde no hay un acceso tan fácil. Y pues bueno, es invitar a la gente a que no deje de donar. Todos tenemos un niño dentro y que creo que es el mejor momento para sacarlo en estos instantes y ayudar a la comunidad mexicana, a los pequeñitos que no nos olvidemos de ellos. Y pues bueno, que donen un juguete. Ha habido una persona que se despojó de uno que tenía desde hace 60 años, con mucho dolor y con lágrimas nos los dejó, porque era un regalo que le habían hecho. Pero bueno, vale más que lo tenga un pequeñito que ahorita lo necesita. Ha sucedido que mucha de la gente que pasa es lo que les estremece el corazón e invitan a sus hijos a regresar y donar un juguete. Hay mensajes de todo tipo, desde un todo va a estar bien, que siempre es necesario escucharlo, desde un dibujo o simples rayones de niños de uno o dos años, que quizá no saben lo que están poniendo, pero de corazón lo están haciendo. Desde si perdiste tu casa, yo te ofrezco la mía. Entonces es lo más puro, que de un niño a otro niño que les esté escribiendo lo que sienten de corazón. Ahorita hay muchas personas que perdieron su casa y los niños están en la calle y también para que no solamente estén en un lugar bonito, que también se diviertan los niños y que tengan ropa, porque también necesitan ropa para todos los días y para que se diviertan. Entonces creo que es muy importante que los ayudemos, porque podríamos estar en esa misma situación nosotros y hay personas que ayudan mucho, pero hay unas que no. Entonces todos tenemos que ayudar porque tal vez algún día estemos en esa misma situación y nos van a ayudar. La finalidad fue apoyar a los niños, que finalmente también pasan cosas y no saben el por qué. Y yo creo que es la base del Nuevo México. Los invito a que entren a mi Facebook directamente, que es jacielpatitas, es con J y con S, jacielpatitas. O en mi perfil de Instagram, que es igual jasiel-m, ahí pueden ver la información y ahí podría hacerles llegar las invitaciones para las siguientes semanas. Que siempre ayuden porque es necesario que ayuden, porque hay personas que lo necesitan mucho y que, pues sí, ayuden. Gracias. 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 Gracias.